En este video te daré 5 consejos para mejorar en tu ministerio de música o coro parroquial. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Noel y tengo ya más de 15 años de pertenecer a un coro parroquial. Y pues en todo este tiempo me ha pasado de todo y en base a toda esa experiencia te quería dar estos consejos para que tu coro mejore cada día. Bueno, sin más dilación, comenzamos. Bueno, consejo número 1. El ensayo. Una de las cosas principales en todo coro es ensayar. Es recomendable que se reúnan con todos los miembros del coro una vez por semana para ensayar los cantos que van a cantar, valga la redundancia, el día de la misa, que es el domingo. Esto les va a ayudar a conocer bien los cantos y así evitar que se estén equivocando o que se estén desafinando en mera celebración. Recuerden que todos estos episodios distraen a la feligresía. Ojo, si van a ensayar, que sea el día más próximo al domingo, ya que si tomamos un día muy largo, digamos un lunes y la Eucaristía es el domingo, pues ya cuando lleguemos el lunes ya se nos va a olvidar. Por eso se los recomiendo un día antes para que esté fresco lo que se ensayó. Y si es necesario o los cantos están muy complicados, pues pueden ensayar dos días. Consejo número 2. Escoger los cantos de acuerdo a la liturgia. Un error muy común cuando estamos iniciando en el coro es que escogemos mal los cantos. Recordemos que hay varios tiempos litúrgicos como es el tiempo ordinario, cuaresma, adviento, etc. Y los cantos tienen que ir de acuerdo a estos tiempos. Pero cuando estamos iniciando solemos cantar cantos que no van con el tiempo. Como por ejemplo, queremos cantar pescador de hombres de comunión siempre. O que alegría cuando me dijeron este canto que es para tiempo ordinario. Lo cantamos en cuaresma y pues esto no debería de ser así. No es correcto. Por eso es importante que investiguemos y nos apoyemos de los documentos oficiales de la iglesia como la música sacra para que nos demos una idea que cuántos son los más adecuados para cada eucaristía. Ya por favor ya no sigamos cantando que alegría cuando me dijeron de entrada y pescador de hombre en todas las eucaristías. Consejo número 3. Puntualidad y responsabilidad. Algo importante es llegar puntual a la eucaristía. Por lo menos recomiendo una media hora antes. Esto nos va a servir para poder afinar nuestros instrumentos. Ubicarnos en nuestro sitio para poder tocar cómodamente. Y si ocupan equipo de audio, pues regular y ecualizar cada uno de los micrófonos e instrumentos. Todo esto con calma, con tiempo, para que todo esté listo antes de comenzar la misa. Porque cuando llegamos tarde no nos da tiempo ni de sacar el libro de canto. Así que comenzamos a tocar un poco nervioso. Entonces nos equivocamos y nos hacemos cara, nos enojamos y ya el ambiente se pone un poco pesado. Así que no les recomiendo. Por favor, lleguemos temprano. Consejo número 4. Configurar tu audio. Una de las principales metas que tenemos todo coro parroquial es conseguir nuestro propio audio. Incluso muchos ya cuentan con uno o usan el que le facilita la parroquia o con el sonido que ya está en la parroquia. Pero el problema con esto es que muchos no conocemos cómo funcionan estos aparatos y pues no sabemos ecualizar. Y pues muchas veces le damos demasiado volumen o demasiado brillo o mucho bajo. La guitarra muy alta, se escucha estridente, los micrófonos demasiado altos y comienzan a hacer feedback. Y todo esto también perturba a la feligresía. Me ha tocado ir a varias eucaristías donde está el coro tocando con su sonido. Y muchas veces el sonido o lo tienen muy alto. Las voces demasiado altas y muy estridentes. La guitarra muy saturada y eso más bien perturba al oído. Por eso es importante saber ecualizar y modular muy bien cada instrumento, cada micrófono. Para que nos podamos oír de la mejor manera. Recordemos que la voz es lo principal. Es lo que tiene que sobresalir dentro de todos los instrumentos. Porque es la que lleva el mensaje. Así que percusionista, guitarrista, bajista o cualquier otro instrumento que toquemos en misa. Por favor no nos estemos peleando quién es el que se oye más. Lo importante es que se pueda escuchar y entender lo que se está cantando. Así que mucho ojo con eso. Consejo número 5. La humildad. Bueno, recordemos que nadie es imprescindible. Porque yo soy el que canto mejor o toco mejor la guitarra. Soy el que me tengo que oír sobre los demás. Por ese motivo le subo más a mi voz y a mi guitarra. Pues eso no está bien. Muchas veces en los coros hay muchas rivalidades. Y nos vivimos comparando con otros coros. No que el otro coro canta mejor. No que aquel coro canta feo. Es que nosotros somos mejores que ellos. Nosotros animamos mejor. Nosotros somos más afinados. Por favor no estemos cayendo en todos esos juegos. Porque eso no habla bien de nosotros. Otra situación muy común es creer que el coro es un trabajo. Y no queremos tocar si no nos pagan. Si no recibimos dinero, no podemos tocar. No nos sale la voz, no podemos cantar. Y recordemos que estamos prestando un servicio a la parroquia. Y esto se hace sin esperar nada a cambio. Bueno, espero que todos estos consejos les hayan ayudado para seguir en su carrera, en su camino como músico católico. Recuerden que siempre es importante no perder el sentido de nuestro servicio. Que es servir a nuestro Señor Jesucristo. Deja en los comentarios otro consejo que creas que es importante mencionar y que no lo dije en este video. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. La segunda es querer ser misionero del Señor. Hacen falta tres cosas. La primera es amar mucho a Jesús. La segunda es querer ser misionero. La tercera, amar y cargar la cruz. La tercera, amar y cargar la cruz. La tercera, amar y cargar la cruz.